Muy buenas tardes a la gentil audiencia que escucha en una más conferencia en el Colegio Nacional sobre los grandes críticos literarios. Esta tarde voy a hablar de Matthew Arno, un crítico literario británico, del cual muy poca gente actualmente, más allá de los estudiosos universitarios, escucha hablar, y que sin embargo fue una figura muy importante en un tema que en un país como México es de gran actualidad. Arno, de alguna manera, fue quien no inventó, pero sí organizó la idea de la política cultural, lo cual lo hizo enormemente influyente en Gran Bretaña y en menor medida en Europa, en Europa continental. Más que un gran crítico literario, que yo, como otros de sus lectores, creo que no lo fue, Arno fue, repito, un gran organizador de la cultura, de la cultura como un bien público. Y quizás lo que sea más memorable de su trayectoria fue esa intención, muy del siglo XIX, que se hizo eficaz en el siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, esa idea de la cultura como patrimonio de todos los ciudadanos. Arno nació en 1822 y murió en 1888, es decir, estamos cerca de festejar su segundo bicentenario de nacimiento y fue hijo de un rector universitario de gran importancia que dirigía el Rockby College, tan importante que aparece como uno de los victorianos eminentes en el libro que les dedicase Litton Stratchie. Este doctor Arno influyó mucho en su hijo porque fue un hombre que organizó el muy peculiar sistema universitario británico con mucho énfasis en la disciplina, en el deporte, en la higiene y en toda una serie de valores que hoy llamamos, para bien o para mal, victorianos. Su hijo, de esa manera, fue el gran crítico literario de la etapa culminante del mundo de la reina Victoria y está asociado a la crítica de una manera que va más allá de la crítica propiamente literaria, a la cual me referiré al final, que quizás sea la menos interesante. Arnold fue un gran defensor de la crítica política, de la crítica religiosa y de la crítica moral. Y él se hizo famoso con un libro de 1867 que se llamó Cultura y Anarquía que fue, sobre todo a principios del siglo XX, fue elevado a donde se encontraban los grandes clásicos de la cultura inglesa y sigue siendo un libro de referencia universitaria. Este libro es un libro difícil de leer para nosotros en buena medida paradójica porque Arnold ataca lo que él llama con justicia el provincianismo de la cultura inglesa su negativa a sumarse a las grandes corrientes de la cultura europea que paradójicamente Arnold no conocía tan bien como uno esperaría de él pero a la vez es un libro profundamente provincial por no decir parroquiano para entender toda la polémica religiosa en la que está involucrado Arnold pues hay que saber mucho de la vida clerical inglesa del siglo XIX y de las diferencias entre la iglesia anglicana y los disidentes no conformistas bueno, su libro está lleno de referencias que lo remiten a uno una y otra vez a las notas críticas y discusiones con tal párroco que en tal lugar dijo que esto o aquello no debería de hacerse etc. Arnold fue cristiano en términos generales un hombre de espíritu ecuménico que aspiraba a que los grandes ideales de Jesucristo estuvieran por encima de las divisiones sectarias y en el fondo de su corazón se calcula que fue un agnóstico disimulado y este agnosticismo se transmite por una cosa que le motivó mucha burla a lo largo del siglo XX Arnold estaba convencido de que todos los valores de la religión estaban en la cultura y sobre todo en la poesía en que la poesía entendida en términos generales muy a la manera del siglo XVIII como una exaltación del bien y de la belleza acabaría por sustituir a la religión Arnold mismo fue poeta y llegó a competir en la época de la Reina Victoria con Sir Alfred Tennyson en el gusto del público sin embargo lo que se recuerda de él es la labor educativa pedagógica, didáctica que en su libro Cultura y Anarquía está basado en la noción de que como les decía hace un momento la cultura es un bien común que hace mejores a los hombres y que debe aquí la gran novedad del pensamiento de Arnold que se concebía a sí mismo como un liberal debe ser no sólo salvaguardada sino difundida por el Estado esta es una idea novedosa a fines del siglo XIX la educación pública gratuita empezó a expandirse lentamente en esa época pero alguien como Arnold quería ir más lejos el Estado no sólo debía desde luego cuidar los museos y lo que llamamos el patrimonio cultural sino difundir el arte y la literatura porque era responsable no sólo del bienestar material otra idea nueva que sólo tendrá efecto práctico en el siglo XX sino del bienestar espiritual de los ciudadanos esto ya se va acercando a nociones que los mexicanos conocemos concretamente a Vasconcelos yo no sé si Vasconcelos lo sabía o no pero cuando él fue rector de la universidad a principios de los años XX del siglo pasado y después secretario de educación pública sus ideas de difusión masiva de la cultura eran de alguna manera Arnoldianas Arnold no tuvo vida ni tiempo para como se dice ahora vulgarmente aterrizar estas propuestas pero en su obra sobre todo en este libro Cultura y Anarquía está la idea rectora de que la cultura es obligación estatal que el Estado debe ocuparse de que los individuos lleguen a ella porque si no caeremos en la anarquía lo que Arnold le entendía por anarquía no era no tenía nada que ver con lo que pocos años después de su muerte se convirtió en el movimiento anarquista ni mucho menos con sus actos individuales de terrorismo que mataron a varias de las cabezas coronadas de Europa y otros personajes para él la anarquía era etimológicamente un estado de disolución social en que el hombre no estaba a cargo en toda su responsabilidad de todo aquello que le había dado la religión y la razón para vivir a plenitud en el sentido Arnold no podía ser de otra manera fue un gran difusor de los clásicos de Shakespeare sin duda pero también de los griegos Arnold sabía griego discutió mucho las traducciones de Homero de la época llamó a recuperar la religión celta de la cual no tenía mucho conocimiento pero le parecía un ejemplo de simplicidad y de regreso a los valores cristianos originales aunque paradójicamente los celtas fueran como todos sabemos paganos y él tenía como era común en el siglo XIX y es común en casi cualquier cultura una gran nostalgia por ese mundo ideal que solemos colocar en el pasado y que los historiadores con frecuencia nos advierten que no existió que nunca hubo una edad de oro Arnold a diferencia de otros liberales y con esto concluyo esta parte no tenía miedo de que el Estado interviniese en la vida individual lo consideraba una obligación suya y en ese sentido está en las antípodas de otro liberal de su tiempo mucho más influyente que fue John Stuart Mill en el sentido de que no debíamos temer del Estado porque el Estado y en ese sentido Arnold de alguna manera era un hegeliano era la encarnación del espíritu absoluto y tenía la obligación de portar consigo los grandes valores de la humanidad en cultura y anarquía Arnold hace una distinción muy interesante en lo que somos los pueblos de Occidente no es el primero que la hizo y acaso tampoco fue el que la planteó mejor pero para efectos de la Inglaterra victoriana fue muy útil su clasificación él dijo como es obvio que Occidente es hijo a la vez de Grecia y de Jerusalén de la sabiduría de la antigüedad clásica y de la religión del viejo y del nuevo testamento y que toda nuestra política y sobre todo la política religiosa y la política educativa es un oscila entre estos dos extremos entre la razón de Atenas y el sentimiento del antiguo testamento entre la alegría pagana y la caridad cristiana y todo el tiempo él está contraponiendo estos dos valores como absolutamente formativos de toda la cultura y de toda la literatura esta dicotomía fue después desarrollada de manera más profunda o por lo menos más metafísica por el crítico ruso León Chestov que escribió un libro que así se llamó Atenas y Jerusalén y hasta la fecha sigue siendo una de las divisiones académicas de las guías en el camino que no son muy útiles para operar que hay de nosotros de griegos o de lo que creemos que fueron los griegos y que hay de nosotros de judio cristianos según entendamos las religiones monoteístas bueno todo esto está tratado en cultura y anarquía con mucho detalle insisto a veces demasiado porque a veces esta guerra entre hebraizantes y helenizantes como él los llamaba Arnold la coloca en disputas eclesiásticas de remotos lugares de las islas británicas en que uno frecuentemente se pierde y el libro es insisto una invitación a que Gran Bretaña deje de darle la espalda a a Europa y se sumergen las corrientes intelectuales europeas y a la vez el libro es una demostración del espíritu de parroquia que había en Arnold lo difícil que era para él separarse de las pequeñas disputas eclesiásticas en las que siempre tenía algo que decir con mucha elegancia y seguramente con mucha eficacia en la medida de lo poco que yo puedo entender entonces para decirlo en términos antiguos Arnold fue un apóstol de la cultura de la cultura crítica fue muy leído y muy comentado y lo más valioso de él que fue a dar al siglo XX fue lo que viene de cultura y anarquía se volvió muy famoso otra vez en los años 80 del siglo pasado cuando la gran ola neoliberal cuando Margaret Thatcher empezó con sus reformas que limitaban severamente la acción del Estado no sólo en los campos económicos sino en los educativos y hasta en los culturales Arnold se volvió una bandera de todos aquellos que consideraban que Inglaterra no podía renunciar a la regencia cultural del Estado entonces en los 80 del siglo XX Arnold cobró nueva relevancia para la la izquierda inglesa sobre todo para los laboristas y todos aquellos que se oponían a las reformas neoliberales y paradójicamente en la actualidad Arnold sigue formando parte del del debate británico para algunos es el defensor de los antiguos valores de la cultura inglesa frente a la invasión del continente y para otros a la hora de la todavía no del todo terminada separación de Europa de la Unión Europea Arnold es como fue un europeísta una demostración de que el Brexit es un error que traiciona una de las esencias inglesas del siglo XIX que fue este abrirse a Europa Arnold fue un erudito como ya dije un conocedor del griego antiguo y uno de los grandes afrancesados ingleses el conflicto político militar ideológico cultural y literario entre Francia e Inglaterra pues es viejo es histórico son dos países que no se entienden en términos muchos términos pero los que a mí competen no se entienden en términos literarios ni críticos para la gran mayoría de los críticos ingleses la crítica francesa es una metafísica inútil e impenetrable y para los franceses o para los franceses de la época del giro lingüístico la crítica inglesa era una antigüaya despojada de todo interés por la modernidad o la posmodernidad basada en lo que ellos llamaban despectivamente la jerga de la autenticidad es decir el elogio sin crítica de la cultura occidental y la cancina valoración una y otra vez del canon presidido por Shakespeare y si hasta la fecha aunque hayan cambiado los terrenos de disputa ideológica y académica leer a un crítico inglés es enfrentarse a alguien que busca la claridad la transparencia lo práctico mientras que Francia sigue siendo un país donde toda clase de crítica tanto la literaria como la política siempre acaba pretendiendo ser una permanente revolución filosófica Arnold como crítico fue amigo y discípulo del gran maestro de la crítica en Francia de Sanber incluso Sanber que era un hombre muy poco interesado en todo aquello que no fuese literatura francesa se interesó por ciertos poetas ingleses gracias a Arnold y sostuvieron una correspondencia y yo creo leyendo ya la propia crítica literaria de Arnold que Sanber fue una mala influencia para Arnold porque el peor Sanber aquel que ridiculizó Marcel Proust suele aparecer con demasiada frecuencia en los ensayos críticos de de Arnold Arnold tenía su propio canon de la poesía inglesa porque la novela no entendía gran cosa y de eso voy a hablar en un momento y él tenía en mucha estima Woodward detestaba Coleridge le gustaba la poesía de Byron pero no el personaje le parecía pues un grosero aristócrata inglés que recorría el continente haciendo inmoralidades que le eran festejadas de manera irreflexiva por sus contemporáneos y tenía una idea muy mala de Shelley y una incomprensión que es muy frecuente en todos nosotros de la generación anterior Arnold no entendía muy bien que había sido el romanticismo y generalmente nuestras relaciones con la generación inmediatamente anterior a nosotros suelen estar veladas o por el odio parricida o por la admiración ciega y en casos más raros como el de Arnold no teníamos ni una cosa ni la otra sino una especie de incomprensión estos gigantes estaban demasiado cerca de él como para que él tuviese opiniones que sean de interés para nosotros o por lo menos para mí y enfrentado a los grandes temas de la literatura del siglo diecinueve Arnold como Sambeff y muchos otros no entendió para nada la importancia de la novela este tema ya lo abordamos hablando hace unos meses de Sambeff y vamos a reflexionar otra vez sobre él la novela era la última en llegar al mundo de las bellas artes de la literatura agregado que por ejemplo la academia francesa admitió por primera vez un novelista Jules Sandu hoy olvidadísimo lo único que recordamos de él es que su apellido le dio su nombre de pluma a la después famosa novelista Georges Sand pero don Jules lo perdimos de vista parece ser que no nos perdimos de gran cosa pero bueno la academia francesa no invitó a Balzac y a muchos otros de los grandes ni se diga Stendhal toleraba que Víctor Hugo para decirlo castellanizándolo escribiese también novelas pero había entrado a la academia como poeta como el gran poeta como el poeta ante el altísimo y contra lo que yo pensaba la novela tardó casi todo el siglo XIX en ser valorada como lo que después fue muy fácil decir que es el género del siglo XIX por antonomasia esto no era nada claro para los críticos del siglo XIX la novela repito era la recién llegada tenía un origen bastardo tenía un origen comercial era considerada un producto de entretenimiento y en la mirada misógina de aquel siglo pues era un género para las mujeres y en efecto los grandes lectores de la novela la gran lectura de novela estaba entre el público femenino y eso lo sabían los grandes novelistas y lo explotaban y no fue sino hasta muy a finales del siglo XIX o no tanto más bien hacia la década de los ochentas me disculpo por la imprecisión cuando gracias a la novela rusa que venía de un país del que no esperaban nada sorprendentemente llegaron los genios de Tolstoy y de Dostoyevsky para empezar que no sólo modificaron la percepción occidental de la vida sino le dieron importancia a la propia novela europea cuando empezaron que empezaron muy rápida las traducciones al inglés y al francés de los grandes novelistas rusos los franceses dijeron ah bueno pero nosotros tenemos a Balzac discípulo maestro de Dostoyevsky ah y nosotros tenemos en Inglaterra Dickens que también leyeron los rusos con mucha pasión los novelistas rusos recorrían Europa y leían en lenguas extranjeras el francés era la lengua de la corte en San Petersburgo pero de manera milagrosa surgió la gran novela rusa y fue la que despertó de su letargo a los críticos europeos que no sólo reconocieron la importancia de los rusos sino insisto voltearon a mirar a sus propios novelistas uno de ellos fue Arnold en uno de sus últimos textos meses antes de su muerte Arnold hizo el elogio de Ana Karenina de Tolstoy el texto es muy desconcertante primero porque es para empezar una reseña en el sentido más simple de la palabra es decir la exposición de lo que pasa es en un libro para aquellos que no lo han leído actualmente ningún buen reseñista hace esto porque equivale a contarle a los amigos el final de la serie que estamos viendo todas las noches en estos días de de confinamiento el reseñista valora y eso es lo que lo convierte cuando valora en un crítico y Arnold no en 1888 antes de su muerte cuenta de que se trata Ana Karenina la compara sin ir demasiado a fondo con Madame Bovary de Plover que era un camino crítico bastante rico que se niega a explorar y al final abandona la novela la recomienda como interesante entretenida destaca que en los rusos no hay la lubricidad o la vulgaridad tan común en los novelistas franceses y se va a los altos valores del conde Tolstoy que ya entonces había renunciado a la a la novela y se había dedicado a difundir su muy peculiar versión pacifista del cristianismo lo cual le daba razón a Arnold en su idea de que el escritor debería ser un difusor de valores morales entonces Arnold irresponsablemente desde nuestro punto de vista deja tirada en el camino a Ana Karenina y se va a hacer el elogio del conde Tolstoy con el cual tenía muchos puntos en común y no pocas diferencias porque Arnold no era tan tan beato si ustedes quieren o tan religioso como como Tolstoy y yo creo que se hubiera sorprendido ahora que lo sabemos todos sobre Tolstoy porque se han publicado absolutamente todos sus diarios toda su correspondencia y no solo eso el diario de su mujer que fue víctima de un hombre que fue Candil de la calle Oscuridad en la casa que predicaba la castidad en sus novelas y fue padre de una cantidad asombrosa de hijos legítimos con su esposa con la condesa Tolstoy y tenía hijos con las campesinas que trabajaban en su finca donde hacía un poco el teatro de hacer pasar a los visitantes para que lo vieran en el taller de zapatería que le había puesto o arando la tierra cuando era a la vez un hombre muy rico muy influyente quizás uno de los grandes de los primeros grandes escritores famosos de la historia entonces esta doble vida de Tolstoy este fariseísmo para utilizar una palabra que utilizaba muy frecuentemente Arnold le hubiera yo me imagino escandalizado pero repito Matthew Arnold murió en 1888 y ya no supo el desenlace de la vida de Tolstoy que murió hasta 1910 Arnold no entendió concluyó la importancia de la novela ni siquiera de la novela inglesa de la que habló poco y que era una novela muy rica una tradición que tenía a Takeray a Hardy desde luego a Dickens Dickens le parecía cuando le dijeron que iban a enterrar a Dickens en Westminster en la abadía de los poetas Arnold se escandalizó que era como para él era como un guionista de telenovelas muy popular metido en el Olimpo de los poetas etcétera no entendía la novela ni la entendió nunca pero lo curioso según he podido averiguar es que esta incomprensión de la novela repito fue común en el siglo 19 y terminó y aquí les adelanto algo que estoy investigando y que todavía tengo en crudo terminó con 12 personas el conde Melchior de Boguet que fue un diplomático francés aficionado a la literatura y buen conocedor de Rusia y en el 1886 publicó un libro que se llamó La novela rusa donde entendía que el novelista ruso era una figura que iba mucho más allá de la literatura esto por el lado profético del novelista ruso pero no fue sino hasta que Henry James novelista él mismo escribió el arte de la ficción que podemos encontrar un texto del siglo 19 donde se entiende que la novela es un poderoso género artístico que cubrirá todo el siglo 19 antes de Henry James y todo el siglo 20 después de Henry entonces esta ardía la inclusión de la novela en el canon de las bellas artes y su cabal comprensión y esto habla de que la crítica muchas veces está como alguna vez lo dijo Goethe Goethe dibujaba la crítica como un cojo que va correteando a la literatura y en este caso bueno la desconfianza de Goethe queda totalmente confirmada por lo tanto que se trataba tardaron los críticos en entender a la novela y tuvo que ser un novelista un gran novelista como Henry James quien se pusiera a hacer ensayo y a explicar lo que era la novela tan es así que Henry James un norteamericano que se volvió británico como ocurrió después con el poeta Elliot fue quien sentó las bases de la crítica de la novela en el fin del siglo 19 es muy famoso por una frase que él repitió una y otra vez y cada vez que la intentó explicar se confundió más aún él dijo la la poesía a veces la literatura en otras ocasiones es la crítica de la vida esto suena muy bonito muy interesante importante pero no sabemos bien a bien qué quiere decir Arnold y esto debe decirse a su favor entendía muy bien que una cosa era la moral es decir el sistema que debemos seguir los seres humanos para convivir y otra cosa era el arte aquí sí hay que ser cuidadosos no es que Arnold fuera alguien que confundiera las dos cosas y entendía que el arte era autónomo de la sociedad de la realidad y de la moral pero reconociendo esta autonomía consideraba que el fin último del arte era afianzar la moralidad del ser humano su plena aceptación de la vida entonces sí Arnold era aunque estuviera más preparado que los siglos los críticos del siglo XVIII para los cuales la literatura lo que ellos llamaban las bellas letras era exclusivamente para exaltar la belleza del mundo y las obras del creador Arnold haciendo la distinción consideraba que esta crítica de la vida que debería ejercer la literatura estaba en distinguir en los lectores el trigo de la cizaña lo bueno de lo malo lo justo de lo injusto desde luego que Arnold no estaba a favor de una literatura beata o beatífica consideraba que la literatura también debía mostrar el mal y una de sus obligaciones era justamente dar esta perspectiva moral en que prevaleciese el bien sin ocultar el mal y bueno la frase de Arnold frecuentemente la trata de explicar y cada vez que la trata de explicar resulta más confusa al grado de que varios poetas y novelistas del siglo XX reaccionaron contra esta frase dijeron no la literatura no es la crítica de la vida la literatura es una investigación en el lenguaje o un viaje hacia el interior del ser humano o una representación filosófica del mundo o todas las versiones que ustedes quieran recordar pero no como decía Arnold una una herramienta para ordenar la existencia del hombre en la en la vida pública y privada pero recapitulando Arnold hoy tampoco leído fue un pionero en la idea de la política cultural cuando nosotros hablamos de que si se le están recortando salvajemente fondos al Instituto Nacional de Antropología o si ha cambiado la naturaleza jurídica del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes o si este gobierno en particular ha sido inclemente con la cultura etcétera etcétera estamos defendiendo valores Arnoldianos sin saberlo no tenemos por qué saberlo pero una mirada histórica así lo indica valores que antes de cultura y anarquía de Arnold existían desde luego existían pero no estaban organizados en un libro y por eso causó tanta atención la aparición la aparición de cultura y anarquía porque era la primera vez que se exponía de manera propositiva esta idea de que el Estado no los particulares el Estado tenía que tener una visión democrática así digo aunque Arnold no usa la palabra democrática de la cultura y en este sentido Arnold sí es nuestro contemporáneo porque al distinguir en Occidente lo que viene de Jerusalén y lo que viene de Atenas incluso en el seno de las propias iglesias y sectas del Reino Unido Arnold estaba porque estos dos elementos primero uno no podía suprimir a otro no podemos ser solo hijos de los griegos negando la herencia cristiana ni podemos sepultar la herencia cristiana como si Grecia la Grecia clásica no hubiera existido existido perdón entonces en la idea de cultura de Arnold había una conciliación entre estos valores en una tensión no resuelta y hizo muy bien Arnold en decir sí somos de alguna manera seres divididos y esta división está en Shakespeare está en Milton está en los poetas románticos aunque él no los comprendiera tan bien como quisiésemos y estará en la literatura del futuro y desde luego que aunque ha pasado muchos años un siglo y medio desde que apareció cultura y anarquía yo creo que buenamente seguimos siendo hijos nietos bisnietos tataránietos chosnos lo que sea de de esta bipartición realizada puesta en claro más bien por Arnold entre nuestras raíces griegas y nuestras raíces cristianas está la política cultural está el reconocimiento de nuestra doble naturaleza como descendientes de Jerusalén y de Atenas a favor de Arnold si se trata de hacer un juego de sumas y restas en contra suya está la lo difícil que le era batallar con las sombras de los grandes gigantes algunos de ellos los conoció personalmente de la gran generación romántica por ejemplo un poeta que no mencioné Arnold tenía severa fuerte por un lado decía John Keats es tan grande como Shakespeare pero tenía serias dudas de que el futuro entendiera esa grandeza ahora Arnold tenía y esto se le agradece la la gracia y la honradez de plantear en público en sus artículos en sus ensayos estas dudas no era un hombre dogmático era un hombre que como creo que debemos ser los críticos literarios pensaba al aire libre y no tenía miedo de incurrir en contradicciones o de mostrar sus reservas en ese sentido me imagino que fue un un hombre recto un hombre honesto que tuvo a lo largo de su vida un oficio bastante modesto sobre todo siendo hijo de quien era él no quiso ser académico él era un inspector de escuelas y fue según dice creo Estefan Colini el gran el actual gran intérprete de la cultura literaria inglesa fue quizás el primer escritor británico que conoció todo el territorio de Inglaterra Escocia e Irlanda palmo a palmo a través de esa gran novedad que era entonces el ferrocarril porque Arnold recorría todo el territorio del reino visitando las escuelas viendo cuántos alumnos tenían qué tan capacitados estaban los maestros qué necesidades tenían en infraestructura en higiene qué relaciones por ejemplo le interesaba mucho porque la cuestión religiosa era de una importancia que nosotros no podemos sopesar actualmente en la Inglaterra de aquellos tiempos si esas escuelas estaban más cerca de los metodistas o de los anglicanos los padres de familia los domingos a qué confesión recurrían etcétera él hizo una especie de mapa de la educación inglesa cosa que desde luego no será muy importante para muchos de nosotros y tuvo un conocimiento según dice Colini que ningún escritor ingles había tenido de de la vida inglesa en todos sus rincones lo cual también puede leerse a través de su poesía que en la época victoriana insisto lo recuerdo fue altamente valorada fue también a su favor alguien que invitó mucho a los ingleses a cruzar el canal de la mancha e introducirse en lo que él consideraba la cultura fundacional de la modernidad cosa que a los ingleses no les gustaba que lo dijeran ni les gusta hasta la fecha que era la cultura francesa yo recuerdo hace 10 años haber ido a Oxford a entrevistar a un gran historiador inglés especialista en la revolución mexicana el nombre se me acaba de escapar ahorita a ver si llega muchos de ustedes lo han leído y bueno yo empecé la conversación haciendo las preguntas tópicas sobre la revolución mexicana sobre lo que él pensaba de ella y de inmediato me fui al modelo de la revolución francesa primero a la rusa y luego a la francesa el profesor se puso muy enojado y me dijo nosotros hicimos una revolución un siglo antes de los franceses lo cual es cierto la gloriosa y nadie lo reconoce nunca y esto es insoportable y en efecto la sangre de la revolución francesa la declaración de los derechos humanos el terror y lo que de ahí salió que fue nada menos ni nada más que Napoleón borró que un siglo atrás en una revolución también sangrienta los ingleses habían construido la monarquía constitucional que hasta la fecha tienen estableciendo una carta de derechos civiles o llamaríamos democráticos que se adelantó un siglo a lo que hiciesen los franceses bueno el Arnold Arnold insistía mucho en que mientras no se comprendiese lo que era Voltaire y lo que era que fue un gran amante de Inglaterra a su vez lo que había sido la revolución francesa Inglaterra seguiría en ese provincianismo de la cual él fue a la vez víctima y denunciante y bueno no olvidemos que en la historia de la crítica literaria hubo un crítico de la cultura como también se le puede llamar a Matthew Arnold que que insistió en las obligaciones de la sociedad política es decir el estadio el estado en promocionar y proteger la cultura y que ese es un tema de nuestro tiempo es un tema del siglo de 21 es un tema de México y en ese sentido creo que mi lectura de Arnold y quizás esta conferencia sea de alguna utilidad para quienes gentilmente me me han escuchado quisiera yo mientras recaban las preguntas hacer unos anuncios sobre las siguientes conferencias que van a dar amigos y colegas a través de este medio del Colegio Nacional hoy mismo a las 8 de la noche tenemos la presentación del documental y diálogo Judea Semana Santa entre los Coras de Nicolás Echeverría coordina y presenta el gran músico y compositor Mario Lavista miembro del Colegio Nacional mañana viernes 26 de junio a las 6 de la tarde hay una conferencia de muchísima actualidad en el ciclo muy popular los viernes virales que coordina Antonio Lascano Araujo una de las eminencias científicas del Colegio Nacional esta conferencia será antivirales contra COVID-19 y la impartirá la doctora Rosa María del Ángel del CINDESTAP y finalmente el próximo lunes el 29 de junio a las 6 de la tarde hay otra mesa sobre el COVID-19 retos presentes y futuros dentro del seminario permanente el derecho y la salud mental que coordina y presenta otra destacada miembra del Colegio Nacional que es María Elena Medina Mora especialista en salud mental entonces estas son las tres siguientes actividades que se van a desarrollar en el Colegio Nacional cuyas actividades como ustedes podrán haber visto no han cesado en esta pandemia y la la conferencia la videoconferencia se ha vuelto pues una herramienta muy eficaz gracias a nuestro equipo técnico que nos permite continuar este diálogo al cual los miembros del Colegio Nacional no solo estamos obligados a hacer sino lo hacemos con muchísima satisfacción y sobre todo con gran una enorme gratitud paso a las preguntas que aquí puedo ver en la pantalla ah bueno no me refiero a Hugh Thomas ni a John Elliot ya me acordé me refiero a Alan Knight si no me hubiera hecho gustado tirarte Juárez esta pregunta no me hubiera acordado de Alan Knight que fue aquel historiador que se sintió muy ofendido de que yo no le preguntase sobre la revolución inglesa en el santoral de revoluciones de la modernidad otra pregunta dice ¿qué tan influyente considera que fue Arnold sobre la academia estadounidense que se institucionalizaba a fines del 19 y terminaría imponiendo sus métodos a mediados del 20 fue extremadamente influyente en Inglaterra misma a través de quien alguna manera fue su su heredero el doctor Leavis y en los Estados Unidos hay un crítico que incluso escribió una de las primeras biografías de Arnold que en buena medida es el heredero de de Arnold él consideraba con todos los ajustes que le permitía hacer a las ideas de Arnold la experiencia de la vanguardia del siglo 20 él consideraba que sí que la literatura seguía siendo una disciplina humanística y que su función era la denostada crítica de la vida es decir la averiguación sobre el bien y el mal y la ilustración a través de la ficción o de la imagen poética de lo que era el hombre y de lo que no debía ser el tema que luego se popularizó muchísimo de civilización y barbarie entonces Arnold fue muy influyente y lo sigue siendo en todos aquellos críticos conservadores quiero decir conservadores de izquierda y conservadores de derechas es decir todo aquel que considera desde la izquierda que las humanidades están destinadas a ser subvencionadas por el estado para el mejoramiento de la calidad democrática de la vida civil es Arnoldiano y todo aquel desde el conservadurismo de derechas que considera que el multiculturalismo es una amenaza para los valores culturales de las antiguas sociedades monárquicas o republicanas de occidente es también Arnoldiano en su libro sobre Arnold que es este el doctor Colini dice que en efecto que en la Inglaterra de hoy hay Arnoldianos de izquierda y Arnoldianos de derecha lo que él habla de que este crítico que en tantas cosas es tan lejano de nosotros sigue siendo muy actual y desde luego hay muchas conexiones viendo la siguiente pregunta entre Arnold y Raymond Williams Williams también sería otro Arnoldiano de de izquierda yo creo yo creo que Williams hubiera sentido muy orgulloso de esta afiliación en el lado humanista humanista de la crítica literaria humanista en el sentido de que la crítica literaria francesa del post-culturalismo se autodefinió orgullosamente anti-humanista bueno pues si ya no hay más preguntas una vez más les agradezco su asistencia a esta conferencia sobre Matthew Arnold en el ciclo de grandes críticos literarios y espero verlos dentro de un mes y que tengan a bien presenciar virtualmente las actividades tanto de hoy a las 8 de la noche con Nicolás Echeverría y Mario La Vista como las de mañana con Antonio Lascano Araujo su invitada y María Elena Medina Mora insisto invitados y miembros del Colegio Nacional muchas gracias buenas tardes gracias